y la luz es suficiente si se puede prender esta como me veo yo me tiene que ver de acá hasta acá bueno listo te voy a hacer yo las preguntas ahora si son similares si nombre edad y signo guillermo 76 años tauro guillermo guillermo agustín fino quieto 29 años y leonino profesión profesional de vemos profesor de educación física guarda vidas una comida favorita bueno los rabioles con tuco las rabas una comida que no te guste y la sopa de verdura sin estar licuada no me gusta la verdura entera las berenjenas al horno una película la guerra y la paz el gladiador una canción samba la que el mundo fue y será una porquería ya no sé viva la vida de colplay una banda y una banda a mí me gustó siempre el jazz me gustó el fóstolo como le decían antes y me gustaba mucho glenn miller la mejor de todos los tiempos sin ninguna duda el mejor jugador argentino de la historia y a mí me gustó mucho siempre siempre no sé si fue el mejor de el mejor jugador de racing de la historia ese es un problema es un teto un tema tengo 20 para decir el mejor el lunes uno solo por este osmar corbata si uno habla desde lo que vio no también más o menos conoce pero pero me voy a quedar con para mí con el más significativo de del siglo 21 que fue diego milito sabía que ibas a contestar ese fue el más significativo un jugador extranjero pele sin ninguna duda roberto carlos un equipo europeo el real de madrid el inter de milán un equipo latinoamericano me quedo con el santos de pelé flamengo si no fueras de racing de qué equipo serías sin ninguna duda como dijo tucho mente que no sé si es uno u otro racing es mi mujer y huracán es mi amante o viceversa en consecuencia huracán o sea te gustaría sufrir digamos de todas formas sí porque me gusta la hinchada y me gustan los colores sería de atlético tucumán atlético tucumán se llama atlético de tucumán no se llama atlético tucumán ya me lo corrigieron varias veces si fueras de boca serías palermista o riquelmista riquelmista palermista sin ninguna duda un gol de racing el inolvidable el que le dio el primer campeonato mundial a la argentina le guste o no le guste se canse de decirle que le refregamos eso pero es la realidad que el chango cardera hizo el mejor gol que vi en mi vida el de gerardo bedoya a river en el 2001 salado o dulce dulce salado mate o café mate mate vino o cerveza 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 playa o montaña playa playa las dos tienen su magia pero playa vamos a elegir playa una virtud y un defecto una virtud es que siempre trate de ser buena persona si lo logre o no es otra historia Y un defecto, tal vez creer demasiado en la gente que no se lo merece. Una virtud, la lealtad y un defecto, el orgullo. ¿Un sueño? Y hay sueños que ya los tengo cumplidos, pero uno por cumplir es que mis hijos alcancen cada uno el objetivo que se propusieron. Tengo varios, pero si tengo que elegir uno y viajar por todo el mundo. ¿Un ídolo? No me gusta mucho la palabra ídolo, a partir de mi creencia. ¿Un referente? Y para mí un referente en la vida es Jesús. Mi viejo. Gracias. ¿Libertadores o Champions League? Para mí Libertadores. Si juega Racing, la Libertadores. Si no, claramente se ve mejor fútbol en la Champions. ¿Una liga de fútbol? La inglesa. La Premier League. ¿En qué posición de la cancha jugabas o jugás? Me gustaba jugar de volante. ¿Derecha o izquierda? No, derecha. Lateral derecho. ¿Racing campeón de la Libertadores? ¿O Argentina campeón del mundo? Es una pregunta difícil. Más allá de todo, más allá de que la Argentina nos debiera unir en todo. ¿Racing campeón de la Libertadores? ¿Racing campeón de la Libertadores? ¿ Health y Speaker Nieto? ¿La Libertadores? ¿Cómo se puede hacer queuya Deadly? ¿En qué importa y está ya en el sector? ¿Se WAY? ¿En qué importa y está? ¿ tegenlungen a la Libertadores? Arribles. kob Machine. En la meat. Tücke decades ¿En qué importa? O bodily стало tu lugar ¡es Arribles. ¿O ticket Goza ¿Quién? ¿E pre aesthet en sí? Esfera? ¿No?